diseño. Pero vamos a ir contigo, John, gusto en saludarte el día de hoy. Hola Betito, compañeros, saludos desde Allegiant Stadium. Nunca voy a dejar de agradecer que los Raiders se mudaron de Oakland, se vinieron aquí a Las Vegas, esta ciudad tan especial, ya les había contado Beto, como en la época de la Monumental México y los derechos de apartado, los Raiders vendieron todos sus derechos de apartado entre quinientos dólares y cuarenta mil dólares por boleto para tener el derecho a comprar los boletos por treinta años. Aquí estuvo Pink, la cantante Pink estuvo el sábado, ayer tuve la oportunidad, tiene que ver esto en redes sociales, la espera esta que inauguró la banda U2, creo que la tecnología del entretenimiento como nunca en Las Vegas, y ahora Monday Night, nuestro único Monday Night en Las Vegas esta temporada, los Raiders recibiendo a los Packers, los Packers si tienen el Fantasy, no creo que juegue Aaron Jones, no se ha recuperado, entonces AJ Dillon será importante, es un equipo muy joven, ya no es Aaron Rodgers, veremos si Jordan Love puede, por otro lado los Raiders con Jimmy Garapolo, que viene recuperándose en una conmoción, si va a jugar, también si tienen a Devante Adams en el Fantasy, también va a jugar Devante Adams, yo creo que hoy los Raiders pueden sacar una victoria siempre y cuando no regalen el balón, llevan diez entregas en los últimos cuatro partidos, Beto, y para la gente de los Cowboys, pues les mando un abrazo, pero pues los Cowboys aterrizaron ayer en Levi's Stadium, y los 49ers son por mucho el mejor equipo de la National Football League. ¿Qué es lo que te iba a preguntar, John? Te mando un abrazo, Toño, por aquí, hay que ver también la derrota de los vaqueros en ese contexto, ¿no? No es que perdieron con cualquier rival. No, 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 pero tú ves a los 49ers, nunca han ido perdiendo en la segunda mitad de esta temporada. Tienen un diferencial de más 99, ¿no? Tienen que armamento, es decir, le mandó a Perdí tres pases solamente a Kittle, tres touchdowns. Tienes a a a a Divo Samuel, a Christian McCaffrey, luego tienes a Bosa defensivamente, una una locura de 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 equipo, así que hoy San Francisco, si Perdí no se lesiona, no creo que haya quien le pueda ganar, eh, y justo el Super Bowl se juega aquí, Betito, ¿tú qué querías? Vuelves el Super Bowl, baratito, así baratitos, están a nueve mil dólares, y otra locura aquí en Las Vegas, es esto de la Fórmula uno, ¿eh? Qué locura está armando Las Vegas para la Fórmula uno. Y te encargo a las seis, John, que están jugando las finales de la WNBA, y llegaron el primer partido, el segundo es el miércoles, y también están llenando, Tom Brady estaba en el en la arena con ellas apenas el el domingo. Sí, lo que pasa es que Brady está negociando comprar una parte de los Raiders, pero no ha sido aprobado por los dueños, porque dicen que se los están dando su porcentaje muy barato, y les dejo este dato, cuando los Raiders se mudaron y estaban en en Oakland su último año, la franquicia valía setecientos noventa millones de dólares, siete noventa, ahora la franquicia de los Raiders ya vale seis punto dos billones de dólares, y es la sexta más cara, es decir, Dallas, Washington, New England, más, imagínense, seis mil millones de dólares por un equipo profesional. Oye, aquí Héctor nos recuerda que que es momento del grito de cada lunes. Sí, sí, Héctor, y más que con el cuatro uno y lo triste que debes de estar, más vale que diga, es lunes, es Monday, los Raiders y los Packers en Montana, y cupo, Monday Night, Paco, Lola, Lo que pasa en Las Vegas, en Las Vegas, Monday Night, Paco, esta noche por ESPN. Perfecto, gracias, John, un abrazo. No nos presenten más, por favor. Gracias. Buenas tardes, cada vez más agudo, y reventando el decibelímetro, el trotamundos de la información deportiva. Pero lo mantiene, mantiene el tono vivo a base de tequila, Betito. Oye, y este. Es verdad, de su amigo Juan Peckman. Este partido son de las franquicias más queridas en México, ¿no, Beto? Sí, claro. Los Packers y los Raiders no son muy queridos en México, los dos. Y sí, sí, van, van, no van en el uno ni en el dos, pero por ahí del tres, cuatro, cinco, si puede ser sin problemas. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, aclara la garganta con 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 buches de de con gárgaras, con gárgaras de tequila, el trotamundos de la información deportiva. Vamos a ir con Mauricio Imay.